El centro de día del municipio tiene actualmente 113 niños y niñas de 3 a 13 años. En este lugar que funciona de 7 a 18 de lunes a viernes, reciben alimentación, contención, recreación, educación, vestimenta, aseo, atención médica y por profesionales de distintos ámbitos. Estuvimos conociendo la sala inicial que funciona dentro del centro de día. Allí se brinda contención a los más pequeños de 3 a 5 años. Mi nombre es Valentina Valdonado, soy docente de inicial y estoy en el sector de lo que es jardín. Los nenes ingresan alrededor de las 8 de la mañana. Este año la organización es un poco mejor porque contamos con dos combis. Así que el grupo total de niños de jardín alrededor de las 8, 8 y cuarto ya están todos acá en el centro. Bueno, ellos desayunan a medida que van terminando el desayuno, saben que tienen que venir para acá, para la salita. Comenzamos con las actividades diarias, la toma de asistencia, que si bien la institución no es escolar, son cosas que yo sé que complementan al trabajo que después hacen en los jardines. Así que bueno, comenzamos con la toma de asistencia. Ellos tienen, en este momento no los tengo acá en la sala, pero porque nos hemos cambiado de lugar, porque están reacomodando la salita donde yo estoy habitualmente. Tengo carteles de asistencia, ponemos la fecha, cómo está el clima y demás, que son actividades que se realizan dentro de una institución escolar como es el jardín. Más que nada para complementar esas actividades y por ahí niños que por ahí no tienen la estimulación necesaria en sus hogares, porque los papás por ahí no saben cómo brindárselas, colaboro desde aquí sumado a lo que hacen en el jardín. Aprenden a compartir, aprenden a vivir en sociedad, a ser buenos compañeros, a entender lo que es un límite, aprenden a convivir con la sociedad, se sienten parte de la sociedad. Así que eso para mí es lo importante en este momento, colaborar para que se sientan un niño más. Bueno, se hacen reuniones con la directora, con Solange, se les da el pase a los niños que egresan del jardín maternal y para ingresar acá al Centro Día. Más que nada para que no se corte con esa rutina diaria que tienen los niños de cumplir un horario, recibir, bueno, la alimentación, atención médica y demás que se brinda acá también en el centro. También hacemos un trabajo en conjunto con la licenciada Gaby Moran. También trabajamos con Diara Grillo, que es la terapista ocupacional, y con María Emilia Gualde, que es la Fono. Yo por ahí sí noto alguna carencia en alguno de los nenes, ya sea en el aula o algún problema motriz, enseguida lo trabajamos en conjunto con ellas. Integración, solidaridad y trabajo. Porque en realidad hay nenes que por ahí ingresan con falta de muchas cosas y reciben acá cosas de los mismos compañeros y de todas las personas adultas que trabajamos. Y es realmente notorio el cambio en poquito tiempo. El límite, el aprender hábitos, el pedir por favor, permiso, se nota muchísimo. Así que yo creo que esos tres conceptos abarcarían por ahí el trabajo que se hace diario en el centro de día. ¿Y vos pensás que los chicos se lo van a llevar en su corazón, en su espíritu, para toda la vida? Yo creo que sí. Yo creo que si ellos internalizan todo lo que se trabaja acá, van a lograr, cuando egresen a los 12 años, yo creo que van a recordar seguramente charlas y cosas que han aprendido acá en el centro para poner en práctica en su diario, en la vida cotidiana. ¡Gracias!